Mucho cuidado, la situación sigue complicada, doctor. Efectivamente, y vámonos rápidamente a lo que va a ser un córner suplejo, Conan. Un córner suplejo, un superplex, porque es de la tercera caída. Ahí va Electroshock, a ver si lo levanta. Lo está levantando, ahí va. Aquí van a quedar los dos bloqueados, eh. Mira. No, mira, lo aprovecha esto, Electro, Conan. Lo aprovecha, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Dos segundos. No sea barbero con mi comandante, Andrés. No, yo no. Usted desde el otro lado. Se me hace que quiere matricularse, eres el sindicato del barrio. Que haga su cita por mail. Aunque la verdad no me importa quién gana, porque ninguno es legionario. Estamos viendo muy buena lucha de campeonato. Eso sí. Qué bueno. Mira nada más, qué buena imagen, qué buena panorámica. Como si usted viniera. La fila ocho, la fila ocho. Yo reconozco lo que es, como la excelencia, la eminencia de la locución es Arturo Rudo Rivera. Y gracias por lo que me toca a mí, gracias. No, no, pero en eso sí, en la sí estamos de acuerdo, Conan. Totalmente de acuerdo. La caravana de las estrellas triple A sin límite. Se presenta el viernes 2 de julio en Ciudad del Carmen Campeque. Sí, por primera ocasión en un programa grabado para la televisión en el Tomo del Mar a las 8.30 de la noche. Y después, el domingo 4 de julio, regresamos a la Blanca Mérida, en la capital de Yucatán, en el Auditorio Samná, donde más a la una de la tarde, los boletos ya están a la venta. Y esta lucha, esta lucha ha ido de menos a más. Porque sí, se ve carente de recursos, electrochoques. ¡No, cuál, cuál, carente! Si ya va a ganar, va a retener. No sea malvado, doctor. Igual, estoy igual que Conan, por mí que empaten, que etcétera. Que se lastimen los dos, ¿verdad? Sí, que, como queden, pero que sigan ofreciéndose un buen concierto. Reiteramos, muchos escuincles dicen, ¿y qué onda? ¿A qué hora, pues, apá? Aproximadamente 25 minutos lleva esta lucha ya, de llaveos contra llaveos. No, no sabes. No hay problema, digo. Bien, aquí está la fortaleza, aquí está la fortaleza, aquí es lo que sabe hacer el electrochoques. Le cruza la pierna. Mírala más, ahí lo deposita, le va a colocar la espalda plana. Viene, Piero, viene, Piero, 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 dos segundos solamente. Yo no entiendo por qué el electrochoques no le amarró la pierna, a lo mejor lo hubiera ganado. ¿Tú crees? Yo creo que sí, hubiera sido la diferencia. O sea, se la perdonó. Bueno, pues ahí está. Yo creo que no está pensando, está cansado, está nervioso o está lastimado, pero lo hubiera amarrado esa pierna. Pero siempre, tú lo sabes, una lucha uno a uno clásica es una responsabilidad brutal. No, increíble, de acuerdo. Mira, oh, casi, casi le ganó con ese powerbomb increíble. Mira, exactamente, nuevamente se presenta la oportunidad, pero no es suficiente para el electro. Fíjate lo que acabas de decir, Conan, y te la compro. No tiene toda la fuerza el electro para ya apuntar para llevarse el campeonato. Le está quedando, le faltan 20 centavos para el peso. Y esto, Wagner, el colmillo que tiene, lo puede aprovechar. Ahí está respirando Dr. Wagner. Y es verdad lo que ustedes comentan. Si esta batalla fuese en otras circunstancias, Electro hubiera, con ese powerbomb, o con esa deslucadora, hubiera vencido fácilmente a Dr. Wagner. Pero ahora, doble palanca al brazo, lo vuelve a colocar, se la cambia, con una rana, huracan, rana, uno, solo uno, dos, alcanzó el dos. ¡Qué clase de batalla estamos viendo! Ya veo, alta escuela, mega campeón. Yo creo que todos los que estamos aquí pensamos que ahí se acababa, aquí va a ser uno, dos, nuevamente, médico, doctor. Efectivamente, vaya dramatismo espectacular, vaya expectación, lo que estamos viviendo, amables amigos, son tener la máxima figura de la lucha libre de México y su oponente de los últimos años, Conan, más complicado que tiene. Yo nada más le puedo decir una cosa, yo vuelvo y repito, yo siento que Electro está o cansado, o nervioso, o lastimado, porque Wagner ahorita lo está dominando. Sí, ha cambiado todo, Wagner está al frente, es cierto, y mira, lo deja que se recupere, toma el tiempo, ese timing que da el Dr. Wagner, es importantísimo, él sabe, se recupera y lo vuelve a colocar. Hebuto, pero hay cualquiera, no hay cuerda, hay cuerda, hay cuerda, Conan, tranquilo. ¿Usted es médico, doctor, especialidad en ginecosotecnia, o no existe? ¡Qué bárbaro Rivera, qué bárbaro! Ginecosotecnia, Jesús, por Dios. Está bonito, está bonito. Nueva carrera. Médico, doctor, sí, hay cuerda, claro, tiene razón el foco de loncherías. Ah, pues ahora ya no se la va a acabar el gran piero, eh. Mira, aquí pudiera ser un gran error para que se está metiendo el referee. Ahí lo puede agarrar Wagner o si le pega al referee lo van a descalificar. El que se distrajo fue Electro, ¿no? Sí, sí. Exacto, exacto. Ahí él tiene que estar metido. Es una lucha de campeonato donde va el prestigio de Electro. Imagínate nada más de ganar el megacampeonato, sería los cuernos de la luna. Estaría tomando café quizás en Europa en unas horas más. Efectivamente estaría directamente ya en Barcelona o en Madrid en la Gran Vía donde Arturo Rivera dejó ciertos amoríos que son su única consola. Fue en Barcelona, doctor. Ahí ha dejado a varias migas. Entonces Wagner tomando un respiro Electro Show que aprovecha. Él quiere el apoyo y el cariño del público. No hay algo más importante para un luchador que en este caso es Electro Show. Pero mira. El apoyo del público. Compadre, pero con o sin apoyo, tú debes irte a tu chama. Yo creo que esas pequeñas distracciones pidiendo que griten tu nombre pasan a segundo término porque dejas que tu rival que estás dominando se recupere. Y en una lucha de esta magnitud vale oro. Pero además de lo que acotas con una gran certidumbre como siempre, tú pierdes también el ritmo ofensivo. Es correcto. Y mire nada más. Aquí podría ser. Aquí lo va a malanquear y vámonos. ¡Fuerza que tiene! ¡Fuerza! ¡Uno, dos! ¡Otra vez! Cambia. Y lo vuelve. Es que los dos son bravos. Y si Electro no se apura, no se aviva, en una de estas se lo carga el pinto. Mira, ahí la inteligencia de Wagner. ¡No vayas por él, Wagner! ¡No vayas por él! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Él está preparando la salida! ¡La salida tiene que ser muy certera! ¡Mortal! ¡Mortal! Este movimiento lo tiene muy hecho. Es para diezmar. Y él tendrá que subir de la forma más rápida este Dr. Wagner. Sí, su mamá le dijo a Rosita que no fuera al baile. ¡Este cómo no va a volar! Él fue, él fue, pero lastimado de la rodilla, Conan. Malas noticias para el galeno, ¿eh? Wagner le aplica su clásico Mortal desde la ceja y los dos quedan noqueados fuera. Ojalá que no sea un empate. No me gustaría ver un empate. Que alguien gane arriba del ring. Así es, así es. A mí por eso me gustan los extraín y los tiempos extras. Para que nunca haya empate. Es cierto, tiene que haber un ganador, Conan. Y aquí quién podrá ser. Allá en casita usted. Haga su pronóstico, pero el Dr. Alfonso Morales Villela... ¿A quién le vas tú, Maruñas? A Wagner. A Wagner. ¿Tú, Dr. Wagner? ¿Rudo? A ninguno. Así se dice. ¿Su única? Bueno, pues a ninguno también. Ahí está, metiéndole... ¡Ahí está su llave! Ahí está la llave de Electroshock, ¿eh? Esta es una llave que él siempre hace para finalizar la batalla. Exacto. Mira, mira, mira. Pero bien aplicada. Pero con eso ha ganado el campeonato. Ya se sacó. Pero se alcanza a safar. Inteligentemente, doctor. Doctor. Doctor Alfonso Morales. Se acaba esto. Efectivamente, pero estamos ya en la constante alternativa. Estamos en estas dinámicas repartidas. Está haciendo un gran trabajo, Piero. Hasta eso no se le puede recriminar. Al distinguido. Vamos, nos jala la mesa de Volvo. Mira, mira, Arturo. Este castigo lo tiene bien hecho. De la rodilla es brutal. Sí, mira. Y ahora va con la fortaleza, ¿eh? Uy, 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 uy. Ese es el final de Wagner, ¿eh? Esto puede ser la lucha. ¡Ah, no! ¡Y, caray! Solamente dos. Solamente dos. Nos quedamos callados porque todo el mundo pensábamos que ya, compadre. Pensábamos que ya ganaban. Lo mismo gritaba Conan Andrés, el doctor. Ya cantó la fuerza. Todo el público estaba cantando la victoria de Wagner. Pero el orgullo de Electroshock le hace levantar el hombro derecho. Las clásicas fuerzas de flaqueza, ¿no, doctor? Si se sale otra vez. Ahí va uno. Uno. Dos. Y tres. Cuatro gozos. Hemos visto un campeonato cambiar manos en una noche. Bueno, pues, qué forma. Maravilloso. Maravilloso el doctor Wagner. Dio la clase de principio a fin. Tuvo problemas, por supuesto. Pero subo a interpretar la lucha inteligentemente. Se fue creciendo, se fue creciendo. Y así como hace un año, repite la historia en esta triple maní. ¡Gracias!